Te van a ayudar, porque quieren que tú estés bien, entonces hácele caso a tu familia, por Michelle. Hago caso. Hácele caso, po. Pero... Y tú te dicen que lo que estás haciendo es malo, y yo te lo estoy diciendo a ti porque la dama ni nos deja hablar contigo. Sí, por mala y por tonta. No lo quieres. Sí, por mala y por tonta. Ya, pues entonces si es así, no la pesquís más, po. Ah, no, siento, yo voy a resistir. No, sí, bueno, sí, bueno, o la mala puede resistir. ¿Quién te diseñó eso? ¿De que insistir es bueno? ¿La familia de mi papá? ¿O ustedes? Mentirón. Pero es malo, po. Es malo insistir, po. Si, mira, si ya te dijeron que no quieren estar contigo, no. Y córtala. Así de simple. Porque si no va a conseguir puras cosas malas, como lo que está pasando ahora. Yo te estoy hablando a ti porque han pasado puras cosas malas. Sí, fecha. ¿Ya? ¿Aprendiste? Ya estoy... ¿Aprendiste, Michelle? ¿Qué aprendiste? Oye, yo estoy hablando... Yo estoy hablando de buena onda contigo. De buena. Si sí, 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 así en la dame, así, con... Oye, yo voy a... Con su lazo, con su polvo, no va a ser a la mala. Y yo no, no quiero hacer esto. Es por tu hermana que está pasando esto. Es por tu hermana. Ya, pues, entonces, hácelo por ella. Hácelo para que ella esté tranquila. Déjame prestarla para que ella esté tranquila. Para que esté en paz. Sí, Pavi, ¿por qué? Entonces, para que ella esté en paz, para que estés tranquila, tienes que dejar de publicar cosas e inventar qué es tu polola. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo a ti no te llamo, no te digo nada y llegan y te pegan y tu cuerpo desaparece y sale en las noticias y el Michelle ya no está y desapareció? Ya me pasó eso. Ya me pasó en la gente, en el mesel, que me habla cosas, ya me pasó. ¿Qué cosa? Ya me pasó eso en la gente, en el mesel en la calle. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te pasó? ¿Estás solo con alguien? ¿Yo estoy sola? Sí, seguro, estás solita. ¿Y qué tienes si estoy solo o no? Capacito, tú estás grabando, estás ahí diciendo cositas con alguien. ¿Así como tú? ¿Qué, qué, qué? Porque tú grabas las cosas, po. Sí, pero... Tú grabas... Ya, pues entonces, pues veis que eres inteligente, Michelle, tú no eres nada, weón. Pues entonces tenís que aprender a entender cuando una mujer dice que no. Tienes que respetar. Yo respeto. Mau, si estamos acá en Chile, ya, pues entonces... Yo respeto, pero... ¿Tú no estás respetando a la Damari? No, ella es mí, ella es mí. Con tu papá. Ya, Michelle, mira. Para que todo esto acabe, para que terminemos en buena onda todo, deja de hacer esas cosas, por favor. Y te lo pido, por favor, ¿ya? No, ya te dije. Ya, entonces tú... El comprar de todo esto, hermana. No, esto, hermana. Está el comprar de todo esto, hermana. Nada que ve yo. Yo no, no, que te dije, yo no quería hacer esto. No, sí, mi hermana, sí. Sí, tu hermana, sí. Sí, tu hermana, sí. Publica cositas por Lola, ahí. Amante, ahí. Amacita. No, voy a insistir. El amor es hermoso, pero debe existir. El pololo de ella está enojado. ¿Contigo? Sí, seguro. Ella tiene como dos hostias por Lolo. ¿Y si él te ve? ¿Tú crees que te va a pasar algo bueno a ti? No. ¿Algo malo? Ya me pasó eso en la gente en la calle. ¿Qué te ha pasado? No te cuento, pero ya me pasaron de repente en la calle. Y me salmé menos mal. Entonces, mira. Es una señal que te mandó Dios. No. Imagínate. No, no. No, tú estás mal. Tú estás mal. Tú estás mal. Yo no. Yo no. Yo no. No, no. No, no. No. No, no.